saludos amigos soy guagnes ramírez licorero artesano hoy les quiero hablar de un producto es natural de centroamérica y de las islas del caribe en mi país lo conocemos como carao del cual se extrae una miel muy nutritiva este producto tal vez no sea conocido o muy conocido en europa en eeuu y en algunas partes de suramérica pero yo se los quiero presentar porque es un producto que contiene gran cantidad de nutrientes hierro minerales y desde la antigüedad los indígenas de esta zona lo han utilizado para curar la desnutrición entonces hoy se los quiero presentar cómo se prepara la miel de carao esta es bueno es un trozo de vaina de carao lo que vamos a hacer es partirla bien para exponer las semillas y la culpa el olor es muy fuerte y no necesariamente agradable pero aportaría cuerpo a un licor o a una preparación si le agregamos esta miel en pequeñas cantidades estas son las las semillas vienen envueltas como como una pulpa muy 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 similar al tamarindo y un olor amaderado muy fuerte vamos a colocar todo en esta olla vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Esta sería la semilla. Y esto lo vamos a poner a hervir. Lo ponemos a hervir hasta que veamos que ahí suelta toda la mierda. Y después hay que colar. Como es pequeña cantidad, ya en una hora. Si fuera una olla más grande, varias vainas, tendrían que ser varias horas. Pero para esta cantidad tan pequeña que era de muestra, ya lo podemos dejar así. Entonces lo que puedo hacer es apagar el fuego y dejar que se enfríe. Bueno, ya llegó la tapa del filtrado. Por cuestiones logísticas, tuve que improvisar este filtro. Con un vaso plástico. Y servilletas de cocina. Es un filtro muy eficiente también. Solo que hay que tener un poquito de paciencia. Y ya está filtrando. Ya lo hemos terminado de filtrar. Vamos a ponerlo a un fuego bajo. Una vez que ha entrado, lo volvemos a calentar para que se reduzca un poquito y quede en forma de miel. Ahorita está muy líquido. Vamos a dejarlo un poquito ahí para que se endurezca un poco. Bueno, ya se enfrío. Lo logramos reducir bastante. Vean ustedes más o menos la consistencia. Y le aplicamos otro filtrado. Y ya esto, bueno, se puede utilizar para nuestras preparaciones. Para saborizarlas, para darle un sabor fuerte, amaderado, especiado, natural, diferente. Pero también se consume con leche. Una cucharada de esto en media taza de leche caliente. Y es un remedio extremadamente poderoso para la anemia, contra la anemia. Porque tiene hierro y muchos nutrientes y minerales necesarios para el cuerpo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por ponernos atención. Hasta pronto.